vamos a ver el review de mi playstation aquí están los usuarios, aquí están las opciones aquí están las fotos, aquí están por ejemplo las que tengo de background todas las fotos que yo quiera aquí hay más ok, aquí está la música aquí tengo unas que están grabadas en el play y otras que están en un dicodoro externo muchísima música aquí tengo el dicodoro externo con películas son películas que he visto y por ver si, esas son las vistas son muchísimas pues esas son las que tengo que convertir y entonces están por ver vamos a poner una cualquiera que se vea bien vamos a volar un par de minutos eso no se ve bien todavía ok aquí mismo en el video tengo unos conciertos grabados vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí nos vemos aquí está el explorador basado en linux aquí está Playstation Home Playstation Store aquí están los los updates diarios de todo lo que hay nuevo mi cuenta y los amigos que están conectados en la música me olvido ponerlo vamos a poner un era loco se cambia el background de la de la Screensaver en la que la música toca ahí está y nada eso es todo vamos a ver